¿Qué tal? Muchas bendiciones. Te saludo a tu amigo el profeta José Amado Morteo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me ha estado hablando es acerca del espíritu de la demora. Hay muchos creyentes, muchos hijos de Dios que no han recibido respuestas a sus oraciones, a sus peticiones, a sus declaraciones proféticas. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual hay un espíritu que demora las contestaciones de los hijos de Dios. Le pasó al profeta Daniel en el capítulo 10, versículo 13, donde el príncipe de Persia se le obstrujo en el camino al ángel Gabriel. Y esto trajo una demora en la contestación de Daniel por 21 días. Y Dios me habló que en esta temporada todo espíritu de demora era cancelado. Hoy decreto en el nombre de Jesús que todas tus oraciones van a recibir contestación de una forma sobrenatural y acelerada. Yo lo decreto en el nombre de Jesús. Etiqueta a cinco amigos con esta palabra. Bendiciones.